Descanso en tu presencia Me cubres con tu amor Mi abrigo eres tú En medio de la guerra Mi fuerza eres tú Mi escudo y protección Tú pelearás a mi favor Mi roca eres tú Valiente soy por ti Nada me detendrá Bajo tus alas Por siempre habitaré En tierra de gigantes Seguro estaré Pues tú conmigo estás En medio de tormenta Mi ancla eres tú Mi refugio en tempestad Tú pelearás a mi favor Mi roca eres tú Valiente soy por ti Nada me detendrá Bajo tus alas Por siempre habitaré Valiente soy por ti Nada me detendrá Nada me detendrá En ti soy más que vencedor La carrera correré No miraré atrás Hasta el final yo llegará Hasta el final yo llegará Definiré Por siempre habitaré Siempre evitaré Gracias por ver el video